hola chicos bienvenidos a mi canal hoy os traigo un nuevo vídeo en el que nos hacemos 94 kills en el modo refriega entre trilluminio yo yo me hice 43 el 51 si se hizo casi bien más que yo pero bueno espero que disfrutéis y aquí está dentro vídeo son buenos son buenos eso es salvatore aunque tengo alguien aquí aquí tengo una escala para ti pero no vienes a por ella no sé ni dónde estás tienes otra escala y una aquí vale matados y sin moverme bueno uno si le matamos cuando no quiere salir la combate y La escar ya la tengo aquí, ¿quién me ha disparado? Que me ha hecho un poco de pupa, ¿quién me ha disparado? Que me ha hecho mucha pupa, ¿dónde estás? No te veo, vale, ya veo uno Otra vez, mira la escopeta de Barry Que te vas emboloncho en este modo de juego Ultra hija Pero te recuerdo que somos nueve contra ocho, ¿no? No hay mucha gente aquí Se lo sabían, ¿no? Sí, me he colado en su construcción Sí, sí, lo sabía, lo sabía Somos ocho contra ocho, ¿eh? Lo que pasa es que no lo entiendo por qué somos tan poquitos Hola, Gudmi Qué bueno, qué bueno Aquí no Ya está otra ¿Cuántas llevas ya? Siete No me lo creo Mira la francopeta Me tienes que mandar una captura, ¿eh? Te llevo una Te llevo una francopeta, vale, guapo Ah, que no era yo el que disparaba, que estaba recargando, vale Me lo apunto ¿Me llevas una francopeta? Qué majete, qué majete Muy legendaria, ¿eh? Venga, ven otra vez, platanito Ven otra vez Que te voy a quemar la cara otra vez Ha venido dos veces el plátano Y se las ha llevado puestas, ¿eh? Ven, ven otra vez, ven Ah, que a la tercera va la vencida, venga Ahora, los dos que mataron me dio los besos de mí, chaval Mira aquí, os mato a uno a uno Tres veces te he matado ya, plátano Te quieres pirarte ya de aquí, machote Tres veces te he matado El rabioso 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 Esta banana es una rabiosa Fuf Mira aquí, se lo ve Aquí, esto me está Ah, la ya se han cargado Ah, la ya se han cargado Voy, voy contigo Oh ¿Tienes la francopeta, tú? Sí Gracias, machote, por tirarme dentro Gracias, machote, por tirarme dentro Sí 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 Salvatore Hola Foto No te he quitado nada Me estaba disparando a mí Toma Otra fuera Oh, francopeta Oh, mira, 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 mira Este sí que me ha matado todo el rato, ven aquí 61 61 Vamos a por él, vamos a por él, vamos a por él Fuera, 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 ¿dónde va? Dónde va con el barret, digo sí con el barret adiós con el corazón que me viene otro vale vale perfecto que picaos que picaos vienen todos a por mí me los he cargado a todos hola pero bienvenido vamos a por ellos 3 lube va a costar mucho llevo 11 también pero en serio te lo prometo trilú no le he dado ni una de las balas y estaba el puntito de en medio de apuntar en toda su cabeza de vida y 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 de vida negra 90 a o matrice hago matriz aquí esquivando balas quien te ha quitado la guil a la edad y recarga 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 nos tenemos que mandar una una captura de esas no tengo 13 fuera no me ha dado tiempo a darle el segundo tiro macho voy a hacer un vídeo te unes please un vídeo de que ahí ah afuera ¿sabes que nos podemos hacer un récord aquí, no? si nos da tiempo por ahí, ¿sabes? he usado la peña aquí pato vamos, 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 vamos me he perdido, me he perdido por un instante ¿nos podremos hacer entre los dos un récord aquí? ¿un qué? un récord, ¿de qué es? es de friega 20 bueno, es que somos tan poquitos puede ser, ¿eh? no te lo voy a negar y no te lo voy a negar lo voy a negar el sala varana, tío fuera vaniana vaniana vaniana, vaniana mañana también y hoy a la, a la, a la eso, mira A ver, le he deleteado y este que se acostuma aquí arriba con un secreto, mato ya, le bailo, toma el gesto, le mato, ahí arriba están ampeando, ahí va, 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 está pasando algo, ¿qué pasa? Se lo sabía que me iba a matar, el líder de cero es X over X, todo totalmente mayúscula, chicos, no se os olvide, ya me he quedado sin escudo, ya me he echado todos los escudos, ¿dónde estás, Trilo? Vale, porque me he tenido que quedar quieto apuntando a ese, yo soy de orden, ¿qué está haciendo? Me tienes un alquil más que tú, me tienes un alquil más que yo, ¿qué está haciendo este hombre? Ala, anda, anda, me ha cambiado, estábado, me voy a poner el tránsito. Han venido todos juntos, ¿eh? Todos juntos, cuatro juntos ahí. Es que van a poner a los otros porque somos los mejores. ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí se va este. Cuidado de una banana. Llevao por arriba. ¿Eh? He eliminado a uno. Es el manco. Ah, sí, me ha reventado el manco, ¿eh? Veintiocho kills tienes. Veintiocho. Veintiocho, treinta kills. Tienes veintinueve, ¿no? Treinta, treinta. Mirame directo. Vale, no puedo mirarlo ahora, espera. Lo tengo puesto, ¿eh? Lo tengo puesto en directo, pero no puedo mirarlo. No te fías de mí. Me la han quitado. ¿En serio me estás disparando de allí arriba? Que no tengo ya escudo, macho. Es muy difícil. Le he dejado a nada de vida. Le he dado un cascote. Desde aquí, la flancopeta esta. Ahora ese, ese, ese tiene una gana. Hay raptor tipo ese. Vamos a ver cómo le pille. Ya, ok, ok. Ahí se ha puesto una torreita. Este baja. Tú va a bajar. Ahí el AIM, ahí el AIM. Si no te doy con la mano, te doy con la escopeta. Aparcado. Y le bailo. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde está la peñita aquí? Se nos están rindiendo, ¿eh? Se nos están rindiendo. Vamos. No estoy jugando con suscriptores. Vale, crack. Juego con suscriptores los viernes y los domingos. Estáis todos, todos, todos invitados. ¿En serio? ¿En serio? ¿Soy tan malo que he fallado dos balas ahí? Me ha fallado dos escopetazos de la muerte. Ah, pero si llevas ya 35. Yo 30, ¿eh? Me sacas 5, ¿eh? Así por la cara. No, te saco 6. No, me sacas 5. Hola. Quita en medio. Sí, sí. No puede ser, no puede ser. ¡No, me lo he quitado! ¡Me lo he quitado! No, no, no puede ser, no puede ser. Vamos a quedarnos juntos, vamos a quedarnos juntos. Espérate. Vamos a por ellos. Quita, 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 quita. Yo también, yo también. No me siga, que no me siga. Vamos, que lo queda ahí. Este es el que me está disfrutando todo el rato con Franco. Me mata en el aire. Mi fanicón. Hola. Hola, Robert, colega. ¿Qué tal? Me mata en el aire. Apúntame. Este es el que me apunta. Vale, ya no te has por apuntar, te lo dije en el otro. He visto en un huequecito. ¡Uf! ¡Houl! ¿Escudos? ¿Quién me está disparando con Franco? Vale, está fuera. Hay uno con Franco arriba de una torre. Y otro con el otro. Me ha matado a todos. No sé cuánta vez. No sé cuánta vez. Uy, uy, uy. Deja, no sé cómo lo fui. Claro, por su vida. Estoy mandando a la idea y te lo creo. Tres de vida. Ay, GG. Bien jugado. ¿36? 43. ¿Pero me lo he visto? 43. Pero me lo he visto a usted de amigo. No, no te he eliminado de amigo, claro. 44. 44? No puede ser. No puede ser. ¿Por qué van todos a por ti? Porque yo soy el mejor con una skill exclusiva como todos que siguen. Ya viene este. Que no voy a salir de aquí. 45. Ya es el mismo que viene todo el rato por mí, ¿sabes? Pero eso no vale. Qué susto. La cuenta atrás. Oye, qué ascazo le he dado. 46. Pará mal. Somos menos, ¿sabes? 47. Ya que me da tiempo mal. Ahí va, que malo soy, pues no he eliminado a nadie con Goku, ah, 42, 42, 48, 42, mira mi directo, no tengo ni idea, ¿cuántas kills nos hemos hecho entre los dos? Yo 49 y tú, 42, ¿en total? 50, 51, 51, yo 43, 51, pero en total, 43 más 51, es que cuáles son esas matemáticas, 43 más 51, ahora se saca el móvil y lo hace con la calculadora, 94, vaya tela, porque soy el mejor, madre mía, ha estado bien, ha estado bien esta partidita, sigue, ya mía, ya viene este, que no voy a salir de aquí, 45, ya es el mismo que viene todo el rato por mí, ¿sabes? ¿Qué pasa? 46 y somos menos 47 mira que me da tiempo más 48 48 48 esto es un récord o algo 49 esto es un récord o algo yo 49 y tu 50 51 51 53 51 43 más 51 ehh ¿cuánto hiciste 43? 94 94 94 44 tonto